Por estos días ha aumentado el número de turistas en el centro de Bogotá, especialmente a la Iglesia de San Francisco, el santo que inspiró a Jorge Mario Bergoglio para escoger su nombre como Papa. La Iglesia de San Francisco es uno de los templos más representativos y antiguos de Bogotá. Dedicada a San Francisco de Asís, fue levantada en el año 1550 por la Orden de los Hermanos Franciscanos, una construcción que ha sido testigo del paso del tiempo, convirtiéndose en una parte importante de la identidad de la ciudad. La Iglesia fue construida entonces en la intersección de lo que hoy se llama la Carrera Séptima, que en esa época se llamaba Camino a Tunja, con el río San Francisco. Se construyó y fue y es uno de los templos más conocidos en la ciudad de Bogotá, es un punto de referencia. Pero no solo su ubicación es importante, el reloj y la campana del templo han marcado las obras por casi 100 años y con su restauración en el 2015 regresaron las campanadas silenciadas desde hace casi 30 años. Volver a escuchar la campana del reloj porque hay algunos documentos históricos que dicen que los bogotanos de la década de los 40 siempre cuadraban sus relojes con el reloj de San Francisco. Perteneciente al límite norte de la antigua ciudad colonial, este templo sobresalió desde un principio. El historiador Álvaro Moreno comenta sobre la edificación y su riqueza arquitectónica. Su trabajo en el muro, en ladrillos, es de un despliegue de arte mudéjar muy especial en el manejo de tipo de arcilla y de ladrillos y la textura de los muros. La iglesia es visitada por cientos de personas cada año y es una parada obligatoria del centro de la ciudad. Ya sea por promesas a San Francisco de Asís o por conocer su historia, ¿por qué la visitan los bogotanos? Para mí, por ejemplo, me encanta la celebración de la novena de aguinaldos de los franciscanos cuando es la época. Es muy bonito y llega mucho, mucho ferigres. Una promesa que hicimos la familia para venir todos los domingos a esta bella iglesia de Bogotá. Los franciscanos son personas que brindan el mayor calor humano, bondad, entrega. Por eso estoy tan feliz que nuestro papá haya escogido el nombre Francisco en honor de San Francisco. San Francisco de Asís fue ejemplo de humildad y respeto, valores importantes dentro de la iglesia católica y que le dan un sentido más especial al honrarlo con esta iglesia. La espiritualidad franciscana habla de una manera contundente hoy, invitándonos a vivir en la pobreza, en la minoridad, en el reconocernos creaturas de Dios y respetar a los demás en las diferencias. Un tesoro histórico y religioso que se debe conocer.